Luego, venga, tuyo que te va. ¿Cómo es? Los primeros términos de la proporcionalidad son A1,4 A1,4 A2,7 Hay que hacer desde A10 hasta A20, ¿no? Yo sé que el primer término es 4 ¿Vale? Y que la diferencia es 3 ¿Sí o no? Entonces, según la fórmula general AN es igual a A1 más N-1 por la diferencia que es 3 Si lo dejo bonito Lo voy a dejar bonito Esto sería 4 más 3N-3 Sería 3N más 1 ¿Vale? Dejándolo bonito ¿Ok? Voy a calcular cuánto vale A10 y A20 A10 sería 3 por 10 más 1 Que es 31 Y A20 sería 3 por 20 más 1 Que es 61 ¿Vale? ¿Cuánto es 61 más 31? Sería 91 Sería 92 Voy a hacer ahora A11 y A19 A11 es 3 por 11 33 más 1 es 34 Y A19 es 3 por 19 Que es 57 más 1 es 58 ¿Cuánto crees que va a sumar 34 más 58? ¿Cuánto crees que va a sumar 34 más 58? ¡Ajá! Y A16 Y A16 Verdad Me falta 1 También me van a sumar 92 Y me falta A15 ¿Sí o no? Sería 92 por 5 Más A15 92 por 5 Más A15 ¿Cuánto sería? 3 por 15 45 más 1 es 46 Esto es 460 Más 46 506 ¿Estás enterado de Argo o no? Lo puedes hacer en plan bruto Puedes hacer a 10, a 11, a 12 y luego sumarlo Tú mismo